bienvenidos al especial de halloween al especial de día de muertos en de park es un juego de un payaso ok tiene que dar miedo porque es un payaso ok así que vamos a ver qué tal nos va hoy están tocando empezó mal y nos vamos a esconder bajo la cama ese es el payaso sí ya lo jugué hace hace ayer lo jugó un ratito para ver de qué iba y no no supe si este era el payaso pero sí mire porque su pantalón tiene como bolitas es el payaso ese payaso de verdad me pongo bien nervioso así que vamos vamos si se llega a escuchar empieza a latir el corazón cuando empieza a latir el corazón es cuando tienes al payaso cerca entonces tenemos aquí algunas cosillas que hacer vean dice escapar de la habitación primero ok entonces vamos a agarrar todo lo que encontremos es algo parecido al juego de granny aquí creo que encontramos la llavecita dame la llave y vámonos de aquí aquí en el cuarto ya no encontramos nada ya revisé y ya aquí no encontramos nada para poder abrir necesitamos la llave y listo puntual vamos a puntuarlo es muy buen juego la vez que me gustó continuar perfecto vamos entramos hoy se empieza a escuchar ruido de feria pero de feria maldita o el boleto y ahí viene la primera cinemática tenemos el boleto dice para la atracción del tren lo primero que tenemos que hacer es ir al tren y ahí está el payaso me atraviesa porque acá tengo mi café vámonos ok entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al tren para usar nuestro boleto pero vamos a ir buscando siempre todo lo que encontremos por aquí brillaba lo está está mi corazón mi corazón latiendo mi corazón latiendo mi corazón empieza a latir cuando empiece a latir es que el payaso está cerca no no discúlpame pero yo me largo de aquí el payaso debe venir atrás de mí debe venir atracito de mí que no me deja de latir el corazón ya lo dejé lejos ya lo dejé lejos corromar lo bueno es que corromar rapido que el payaso ay esas pesadas pensé que era qué encontramos una diapositiva ok pero lo primero que tenemos que hacer es ir al tren ya tenemos una diapositiva ay mamacita linda ¿dónde está el tren? aquí está el tren quítese aquí tenemos que activar esto toma oh cuando hay esas lucecitas es porque dejó algo dejó esos este ay me dieron moneditas pero dejó aquí unas cosas no sé qué sea unos tablones de madera ok para darle en la cabeza al payaso ¿qué es eso? oh moneditas ok después de hacer esto que teníamos que hacer oh se escucha, se escucha, se escucha, se escucha ah no podemos pasar pero tenemos unas tablas muy bien y tenemos una salsa ¿qué es esto? una botella de agua con sangre muy bien vamos bien, vamos bien por acá ¿qué hay? nada, nada, nada pero alejémonos un poco del del payaso aquí guardar, 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 sí a ver carrusel ay qué miedo me da muchísimo miedo esta cosa aquí teníamos que hacer algo en el carrusel yo leí que teníamos que hacer algo en el carrusel ¿qué dice? parece que hay algo escondido debajo a ver le echamos agüita oh un código, un código ¿qué? el payaso, el payaso me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Ahora ya sé cuál es el código Yo no me lo sé ¿Dónde está el caballo? 3578 Necesitamos un papel 3578 Larguémonos de aquí ¿Y qué hago con ese código? No, no me puedo esconder Me puedo agachar, me puedo agachar Está cerquísima, está cerquísima Está cerquísima ese Ahí está, ahí está, vean, vean, vean Ahí está, ahí está Cuando el corazón empieza a latir Pum, 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 pum Misma mecánica que con Granny Nada más que en Granny no me gustaba mucho Porque estaba nada más dentro de la casa Pero aquí estás en todo el parque Entonces me gusta Payaso debe estar por aquí No deja de latirme el corazón El payaso está por aquí Otra y otra Donde me salga por abajo Y me dé un susto Te lo juro que Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el payaso Veanlo, 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 veanlo Lo bueno es que no se puede agachar el payaso O sea, no puede buscar abajo de las cosas Porque creo que decía que te puedes esconder Abajo de las cosas Y en los soperos Bueno, donde guardas la ruta Ya se fue Y tenía ganas de jugar esto en la noche De verdad, qué horror hubiera sido Me dan tres paros cardíacos Antes de terminar el juego Aquí, aquí, aquí Es donde encontré una estampa Bueno, una foto Entonces si venimos acá Esto parece viejo Aterrizó en la calle No sé qué Y los militares llegaron Está pasando una película Y no la estoy viendo Porque me está persiguiendo Este payaso horrible Ahora no voy a saber Miren, el número 8 Está escrito en la diapositiva Debo recordarlo Ok, ya Me recordó eso nada más No pude hacer nada Porque ese payaso me está siguiendo Pero creo que este es el edificio Creo que este es el edificio Código 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 ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? 3578 ¡Ah! ¡Lo pone solo! Entramos a la administración Pasamos lo primero Entramos a la administración Entramos en la administración Y luego, luego Que entramos en la administración Empezó a latir mi corazón El payaso está aquí cerca Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Una puerta, una puerta, una puerta! ¡Ay, ay, ay! Está empezando a... Ahí se la luce Agárralo ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay uno de estos! ¡Uy, mamacita linda! Vean, vean Cada vez se escucha más cerca Cada vez se escucha más cerca Se escucha Está abriendo una puerta Está abriendo una puerta El payaso está aquí cerquita Ya se fue Ya regresó ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh! Ahí apareció ¡Ay, si vean cómo me están sudando las manos! ¡Una llave, una llave, una llave! ¡Una llave del segundo piso, dice! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Agarramos una llave Agarramos una llave Dice que... A ver, ¿qué me dice? Sube al segundo piso Tenemos que ir al segundo piso Y ya agarré la llave Ya tengo la llave Pero no, no Está cerquísima Está cerquísima este cuate Vean, vean Se escuchan sus pasos horribles Va a abrir la puerta Va a abrir la puerta Va a abrir la puerta ¡Oh! Mi corazón está latiendo Al diez mil por hora ¿Aquí qué hay? Un baño, un baño, un baño ¡Hay algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ven mis manos! ¡Están casi! ¿Qué fue eso? Ni sé que agarré Agarré como una foto o algo ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está otra vez este payaso ¡Vete, vete, vete un rato payaso! ¡Vete lejos, vete lejos! ¡Uy! ¡Me daría un susto horrible Como el de ahorita El clip que saltó El screamer que saltó ¡Ah! Voy a subir rapidísimo Adiós, payaso ¡Uy! ¡Acabamos de entrar al laberinto! Estamos en el laberinto ¿Qué demonios tengo que hacer aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! No, no, no No, 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 no Agachamiento, agachamiento, agachamiento Oh 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 Malico León mis manos ay que horror me encantó me encantó lo dejamos por aquí si quieren que hagamos una segunda parte intentando terminar el juego o hasta la tercera parte déjenmelo en los comentarios y espero que se pasen un increíble día de Halloween un día de muertos bastante genial y hasta luego nos vemos en el próximo video no puedo decir nada más mi corazón me está latiendo más de lo que debería